Música 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 Soy un grito en la ciudad No responde Soy luz en la oscuridad Mis ojos ven más allá No dejes de brillar Tierra tempesta No dejes de brillar Tierra tempesta Algo me dice que al brillar Tierra tempesta Tierra tempesta Algo me dice que al brillar Tierra tempesta Tierra tempesta Tierra tempesta Soy un grito 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 Tierra tempesta 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 Tierra tempesta